Me encanta el sabor de tus besos Me asusta sentir que te quiero Quiero controlar mis deseos Pero tu aroma licita mis besos Me encanta tu cabello y tu piel Me encanta que conmigo fumes Mary Jane Mami conmigo te puedes consolar Si hay problemas ven y vamos a olvidar Tan solo pa' fumar De cuantos palos quieras ya echar No importa nada Mientras hayas ese marihuana Tendrás por la noche y por la mañana No me importa tu amor Menos tu corazón Solo sexo y que me des tu calor Me gusta verte en calzón No tengas pudor Amor por mi no sientes Recorreré tu cuerpo como si fuera serpiente Con mi lengua te recorreré completa Mientras dejas esa pipa bien repleta Llevarte al orgasmo esa es mi meta Y la cumplo sabes que es la meta Y canto lo real Me gusta que me beses con tu labial Sabes mami conmigo nadie se va a comparar No, 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 no Mi piel comienza a confundir Lo que tus caricias quieren decir En mi cuerpo En tu cuerpo Eso no puede suceder, respeto a alguien le debo tener Son tus besos, mis besos Me encanta verte de a diario, fumando en el vecindario Forjando de ese gallo, mami contigo si me hallo Me encanta tu sonrisa, me encanta tu belleza Eres la mejor, hermosa mi princesa Me gusta tu cabello, olor a marihuana Cuando fumamos juntos, por la mañana Me encantan tus ojos rojos Cuando prendes de ese gallo pa' ponernos locos Quitarle los cocos Me encanta tu cuerpo, con buenas curvas Y cuando me hablas al oído y me susurras Me encanta como en la cama me lo mueves Solo te agarro esas copas y en corto te vienes Me encanta contigo fumar, tomar contigo los días Pasar, contorrear jamás te voy a dejar Me gusta hablarte al oído Unir varias veces tu cuerpo con el mío Cada que me agarras de la mano yo sonrío Gracias por fumar diariamente aquí conmigo Preguntas alimentan mi ego Y me siento importante de nuevo Tengo rato mirándote de lejos Me gustan los encuentros secretos Me encantan esos besos sabor a marihuana Contigo hacerlo con distintas poses toda la semana Me encantan esos ojitos bonitos y rojitos chiquititos Nena, quiero fumar contigo toda la semana Quítale los palos y ven a acostarte conmigo Que te traje un regalo Te traje un regalo Es la 4X loco Te traje un regalo